Hola amigos, soy Yaro39 y desde este nuevo enfoque del canal colaborativo entre todos los linuxeros, youtuberos de las ondas videofónicas de YouTube, empieza la primera colaboración del amigo del canal PCnovatos123 que recomiendo encarecidamente, pues es muy ameno, muy variado y aquí os dejo una muestra en una colaboración totalmente desinteresada por el bien de la difusión del software libre Geneulinus. Así que os dejo con él, con un interesante screencast sobre cómo instalar Ubuntu 13.04 desde una USB boteable. Un saludo y espero que os guste como me ha gustado a mí. Hasta luego. Hola gente de YouTube, aquí de nuevo subiendo un nuevo videotutorial que trata de cómo instalar Ubuntu 13.04 en una memoria USB para hacerla así boteable e instalarla o más bien para aquellas mini laptop que no cuentan con lector de disco, pues se tiene que hacer este proceso para poder arrancar desde nuestra memoria flash. En este caso utilizaremos una memoria de USB de 8 GB, no precisamente tiene que ser de 8 GB, porque puede ser de 4 GB o según el peso de la imagen ISO de Linux. En este caso pues la imagen pesa como 750 y tantos MB, así que no ocuparemos una memoria de gran espacio. Lo primero que hay que hacer, pues sí, descargarse la imagen ISO de Ubuntu 13.04. Vamos a copiar pues esta dirección, abriremos nuestro navegador favorito, en mi caso es Google C Chrome, pegamos en la URL la dirección que copiamos y nos va a enviar desde aquí la página de inicio de Ubuntu. Como ustedes ven aquí viene la versión Ubuntu 13.04, nada más que aquí viene esta pestañita que dice 32 bits y 64 bits. 32 bits es para aquellas máquinas que cuentan de 1 GB o más bien de 512 de RAM a 3 GB de RAM. En otros casos he visto, pues sí, 4 GB de RAM en 32 bits, pero ya las que son de 4 GB para arriba, si ocuparíamos la de 64 bits. 64 bits es para sacarle todo el provecho a nuestro CPU, todo el poder, o sea, que esté al máximo, pero en ese caso sí tendríamos que tener de 4 GB para arriba. ¿Cómo saber si nuestra laptop o si nuestra computadora de escritorio es de 32 bits o 64 bits? Esto es muy sencillo, nos vamos aquí a inicio, nos vamos a equipo, click derecho, propiedades y aquí les va a salir tipo de sistema, sistema operativo de 32 bits. Como pues sí, esta es una laptop, así que esta laptop solo soporta 32 bits. ¿Por qué? Porque como ven, tiene 2 GB de RAM. Bueno, en este caso voy a elegir 32 bits, le doy aquí un click Ubuntu 13.04. Nos saldrá una pequeña tabla, aquí es donde, pues sí, algunos hacen sus donaciones para ayudar a, pues sí, a este software, que viene siendo Ubuntu. En este caso pues no vamos a hacer ninguna donación y pues vamos a poner estas pestañitas hasta que quede en cero. Vamos a darle así que quede todas las tablas en cero. Ok. Y los desplazamos hasta abajo donde dice, le damos clic. Ok. Vamos a esperar nomás, este, aquí está. Aquí como ven, ya está iniciando la descarga de Ubuntu 13.04. Pues nomás sería de esperar, este, pues si la descarga. En caso, pues yo ya la tengo descargada la imagen ISO. Este, nuestro siguiente paso sería descargar un pequeño software que es totalmente gratuito. Vamos a copiar esta dirección y la copiaremos en nuestra URL. Que viene siendo este, que es linux.lib.ucb.creator. Le vamos a acá dar en descarga. Ok. Pequeño software pesa aproximadamente 4.5 MB. Igual aquí como dice, sirve para Windows 8, 7, Vista y XP. Vamos a descargar. Esperemos que salga. Ok. Ya salió aquí. Ya está, este, pues descargándose. En este caso, pues ya lo tengo descargado. Así que lo voy a cancelar. Ok. Aquí está nuestro pequeño software. De aquí mismo le daremos clic. Y nos saldrá esta pequeña interfaz. Que es la instalación de este programa. Creo que muchos ya saben la instalación típica de todos los programas. Pero así como quiera, pues lo voy a hacer. Siguiente. Aquí es la dirección. Ok. Ahí está bien. Instalar. Queremos que, pues, instale el programa. Ya al finalizar le damos siguiente. Y dejamos esto, así como está la palomita. Ejecutar linux.lib.ucb.creator. Y ponemos terminar. Ahí está iniciando. Ok. Esta es nuestra interfaz. Una interfaz muy llamativa. La siguiente opción sería conectar nuestra memoria USB. Déjenme la conecto. Ok. Ya entró. Ahí. Este, en una memoria que no tenga. Aquí está. Datos importantes. Porque este proceso va a hacer un formato de FAT32. Así que, pues, elijan una memoria que, pues, tengan por ahí que no ocupen para hacer este proceso. Bueno. Nos vamos a la primera opción. Elija su unidad. En este caso, pues, mi unidad es la F. Aquí está. F. Y le damos aquí en esta pestañita. Y aquí está. Pues, el nombre de mi USB se llama mi Linux.lib. Aquí está. La seleccionamos. Paso 2. Elija una fuente. La que, por eso les dije que vamos a descargar la imagen ISO. Así es un poco más fácil. Y para que marque menos errores. Aquí es esta primera. Pero igual si tienen el disco, pues, también se puede desde CD. O aquí, igualmente, este programa trae la opción de descargar nuestro sistema. Igual puede ser cualquier sistema de Linux. Puede ser Fedora, Kubuntu, Subuntu, Fedora. O sea, puede ser cualquier sistema, pero que sea Linux. Pero en este caso, vamos a instalar la versión reciente, que es la 13.04. Vamos a elegir la fuente, que es esta. En ISO. Demos clic. Yo en mi caso, pues, ya la tengo en la carpeta. Es esta. Le doy doble clic. Ok. Ahí ya está. Verificado. Ok. Esta versión es compatible y su integridad es buena. Linux reconocido. Ok. Aquí está Ubuntu 13.04. Paso 3. Tamaño de persistencia. Esto sirve para cuando usemos nuestra memoria USB, este, en Libre. Eso quiere decir que la pongamos en una laptop, no más para checar el sistema operativo. Pero igual, también podemos, este, guardar algunos datos. Puede ser fotos, algún software, este, algunos, este, archivos. Pero en este caso, si ustedes lo van a ocupar para, así, para navegar y todo eso. Y para guardar ciertos datos no muy pesados, pues, le pueden dar hasta el final. Que viene siendo 4 GB. Pero en mi caso, yo, pues, no más la voy a ocupar para instalar. Pues, no más le voy a dejar, este, pues, así, 100 MB, nada más. Paso 4. Opciones. Aquí le vamos a poner esta que le falta, pues, esta palomita. Le damos aquí la palomita para que formate nuestro dispositivo en FAT32. Eso sí, borrará los datos que tengamos ahí. Paso 5. Creación. Ya no más aquí le vamos a dar a este, pues, al iconito de este rayo, saldrá esta imagen. Le ponemos aceptar. Ok. Ahí está marcando, formateando el dispositivo. Ya solo queda de esperar para que nos instale este sistema Ubuntu 13.04. Y como ven, ahí va cargando 94%, 95. Ustedes, como ven, está creando el espacio para guardar nuestros datos. Hay que esperar para que esté, este, pues, sí, al 100% instalado. Ok. Como ustedes ven, ya que sepan que su UCB está lista, va a marcar dispositivo Linux Libre listo para funcionar. Ok. Esto es todo el tutorial. Espero que les haya gustado. Espero que les haya entendido. Este, si te gustó el video, manita arriba, comenta. Este, igualmente, si quieres, este, esperar nuevos videos, pues, suscríbete para que te lleve, para que te llegue, pues, cada video que suba a mi canal. Muchas gracias por mis 1844 suscriptores. Ahí vamos poco a poco, pero gracias. Como les digo, este programita no nomás es para Ubuntu. Pueden montar cualquier ISO. Puede ser, como les digo, Fedora, Kubuntu, Subuntu, este, Linux, Linux Meet. O sea, puede ser cualquiera. Eso sí, nomás que sea Linux. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.